Hola chicos, bienvenidos a TheFantasyOcteldas y Kuyon Hoy os traigo la parte 2 del capítulo del otro día El otro día no tuve un buen capítulo, ya lo habréis notado Esto está así No me salieron las cosas derechas, para nada Al contrario, me salieron como el culo Pero bueno, he estado mirando y me faltan 6 zonas para completar el juego Y bueno, vamos a ver si damos a favor avanzado rápido El mayor problema es acostumbrarme a estos controles viejos Porque me cuesta muchísimo apuntar estos controles Así que a ver si con el truco de correr todo lo que pueda Y pegarles a uno o dos tiros para que caigan y demás Pues así nos vamos librando Esto ha cambiado Son esos lejanos ecos los pasos de los supervivientes ¿Por qué me lo sé? Pues porque he estado haciendo pruebas de sonido Porque en el último vídeo no se oí apenas Nada Y me di cuenta y estuve un buen rato Pues haciendo pruebas de sonido Bien A ver, vamos a mirar el inventario Esperad, que me acuerdo de dónde Ok No, no era aquí ¡Vamos! Sí, ya lo sé Ya no me vuelvo a acordar de dónde estaba el inventario No Me cago en Ah, vale, aquí está Vale Rebeca, tenemos munición de escopeta y pistola Bill, pues vamos a añadirle Tenemos un hueco con él Bueno, lo que he estado mirando es que, por ejemplo Los sitios de guardado como estos Las cosas no se pierden Así que voy a dejar Aquí las cintas de tinta tiradas Porque ahora no me hacen falta Así no me ocupa un espacio innecesario Con Rebeca, por ejemplo, voy a dejar esto No Con Rebeca voy ¿Cómo es? Ahí Voy a intercambiar esto Y se lo voy a dar a Bill Aunque tenga para curarse Y ahora Con ella cojo esto Bien Y voy a coger también esta roja Perfecto La voy a usar Combinar Y la combino con esta Y ahora tenemos Una buena Perfecto Y a ver si me dejan coger también esas balas Porque si él tiene treinta Yo también podré tener treinta Aquí con ella Ahora mismo estamos En el centro de formación Por lo que yo sé Así que bueno A ver, vamos a explorar Un poco todo Habíamos visto Habíamos visto la animación Del Dr. Weske Y el otro Que ahora mismo no me acuerdo Lo vimos en Resident Evil No sé por dónde ir la verdad Me acabo de dar un susto Con el cambio de pantallas Empezamos bien, eh ¿Por aquí pudo salir? Sí Sí, por aquí pudo salir Oh, oh, oh Qué susto me acabo de dar A ver Mientras le he dicho Se acercarse Nada, por aquí lo es O a lo mejor es La coña es que seguramente sea Bueno, vamos a seguir explorando ¿Sabéis qué? Hay demasiadas puertas Hay demasiadas puertas No tengo mapa de esto Vale, aquí es donde entré antes Aún no he explorado las otras dos zonas Pues estamos jodidos Hay puntitos rojos Hay un puntito rojo aquí Aunque bueno Se refiría a las cajitas de pintura Supongo Porque yo no veo aquí nada importante Aparte de la máquina de escribir A ver Vamos a probar por esta puerta A que me cascan otros Otros dos zombies delante De la cara Pues no Vamos a probar por aquí A ver Me tengo que acostumbrar A lo de apuntado Es más Espera un momento Ven aquí Más o menos Durará unos 40 minutos También depende de si consigo llegar a tiempo Al Cosito de guardado Voy a ir con mucho cuidado Porque no me fío un pelo Si voy despacito Es porque prefiero ir despacito Y ir corriendo Y plantarme un zombie delante A ver ¿Qué hay aquí? Oh Un baño El mejor sitio Para encontrarse un zombie ¿No? Solo hay un gotillo de agua Ahí Me pone de los nervios Ahí seguramente Me va a plantar un susto Es que Me lo estoy imaginando Pues parece que por ahora Nada Que hay una hierba ¿No? Sí Hay que hay una hierba A ver Voy a ir con Bill Y así la coge Bill Bill coge eso No Eso no Eso no era lo que quería que cogieses Hombre Es más importante la hierba Vale Después Si me hace falta Vendré por los coletales molotov Vamos a ir A llevarlo Pero Ay 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 Qué susto me acabo de llevar Y no es coño Me acabo de llevar un susto No 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 Vaya Movimiento de cadera Tiene esta cosa No ¿Qué? ¿Estás de coña? Ese monstruo era hentai Se estaba intentando tirar a Rebeca y después a mí Bueno, a los dos Esto es como se movía Esto es acojonante Vale, ahora tengo que volver a hacerlas Voy a guardar después de Recolocar el inventario Pues... Probaré a darle con la escopeta Sí Probaré a darle con la escopeta Porque es que si no, no me entero No me... No, no 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 Bill... Toma Quédate esto, majo A ver Ahora salimos Y ahora me cago en todo Acabo de olvidar Tira eso Tira eso Ni tanto es como guardas cuyo 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 Ya guardaré Primero tengo que hacer esto Bueno, por lo menos ya sabemos donde hay un enemigo Me he llevado un susto Me he llevado un susto Como de costumbre No No, no Estoy con Rebeca Vale, ahora Estoy con quien me interesaba A ver ¿Dónde están las...? Ahí Voy a usarla Más que nada porque así guardo Vamos a empezar a guardar otra vez el larra en una a una Porque si no me voy a quedar sin sitio para las guías Lala, esta música es súper tranquilizadora Y relajante, lo sabéis Bien Pues Ahora voy a ir un poquito a lo vasto Y esto por ahora no sé si me va a hacer falta Por ahora sí En teoría Porque no me han mandado tirarlo Tú Ponte comas Bien A ver quién es el zombie que me quiere tocar ahora las pelotas Aquí ya sé que no va a haber nadie Ahora es lo típico de que sí que hay alguien y me plantan un susto A mí me interesa esto porque es que aquí hay Una hierba Vamos a cambiar a Bill Que es el que tiene que coger La hierba Coge la hierba Coge la hierba Que te estoy viendo Vale Como que no lo puedo recoger Cuántas cosas tengo ya en el inventario No, ahora no me deja mirar Pero no me he vuelto a olvidar de dejando las cosas de tinta ya puestas Bueno, pues nada Primero voy a cargarme este Quiero saber si me lo puedo cargar Bueno, leería No veo Pues no me lo he cargado Lo mejor con el cuantumonto Pues no lo sé Pues no lo sé Vamos a ver cómo matarlo, la verdad Bueno, son cosas que pasan Bueno, pues vamos a seguir Vamos a seguir explorando los pasillos Ahí sabemos que hay un bicho y una hierba Vamos a seguir el pasillo a ver si encontramos algo más Lo que todo sea ahorrar balas Acabo de pensar que había un zombi ahí Porque la ventana Vamos a ver qué nos encontramos detrás de esta puerta Nada No parece que haya ninguna cerradura La parte de arriba tiene grabada la imagen en un reloj Pues como Cago en Como no tengo ninguna necesidad por ahora de Oh, venga ya En serio Que aparece así Sin más Ah, no Es uno normal y corriente Sigo pensando Le he reventado en la cabeza y soy igual Vale, por ese pasillo no se puede ir Me vais a llamar caguetas A ver, por el de la puerta grande, sí Porque más o menos Pues matando a esos zombis Que son medianamente normales Pues sí Y yo cuando lo vi a la guía Y le estaba diciendo y tal Esto parece muy corto Después de la práctica es otra cosa Eh, kill y cual Voy a tardar medio siglo En cargarme de esa cosa A lo mejor con los cócteles molotov Por eso me lo dejan ahí No sé la verdad Pues se probará Y mira que Bueno, por lo menos estoy practicando lo del tiro Pues vamos hacia arriba Tú eres un hombre muy feo Tú eres el que en teoría se murió, ¿no? Es un retrato inmenso del primer director del centro James Marcus No me ayuda, eh Que me pongáis esa música Para subir ¿Esto qué es? La tatuada no moja Su belleza es muy cautivadora Pero su rostro no muestra alguno de bondad Aquí seguramente tengamos que poner algo Hay algo escrito en la base Cuando el bien y el mal Estoy en equilibrio Una nueva senda se abrirá ante ti Otro certijo Otro puzzle Otra mierda Me vais a dejar entrar ¿Por qué? ¿Por qué me dejáis entrar en otro sitio? Aquí aparecen zombies Ahí hay algo Habrá que acercarse Parece una sala de conferencias Ah, allí hay cosas Oh, para guardar Esto no es bueno Esto no es absolutamente nada bueno Cuando te dejan grabar A ver ¿Qué hay aquí? Salida de emergencia bloqueada Se necesita el disco del sistema Para desbloquear los cierres Vale Bueno, por lo menos no hay zombies A base de ir usmeando por aquí Por lo menos encuentro los sitios Por donde tengo que ir No puedo guardar No tengo las cintas ahora Pero bueno, me quedo esto Que esto es para la escopeta O no me cabe Sí, sí que me cabe Bien Aquí hay Ah, más tinta Bill Sí, bueno, ya Pero está aquí Vale Sí Usar 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 Bueno Bueno, pues la cojo Vamos a guardar De que hemos llegado aquí Prefiero guardar cada poco tiempo Además esto es una nueva zona Ahora vamos a mirar las puertas A ver si se pueden abrir Si veo que Exploraremos lo demás Sala de reunión Vale Vamos con Rebeca Que por cierto Rebeca Le voy a hacer un cambio Más que nada Para ajustarlo un poquito A todo esto No me acuerdo Donde se hacía ¿Os acordáis que había una opción Para cambiarle la ropa? Sí, había una opción Cambiar Usar Voy a dejarla como está No, me he equivocado de botones Estaba bien Bueno, vamos Así se acopla más A lo que estamos buscando Que las cinemáticas No aparece con el otro Solo en las Medio cinemáticas Como digo yo En las no muy importantes En teoría Esto está bloqueado Está abierto En teoría Esto está bloqueado A ver Vale ¿Alguien está viniendo Quejándose por su vida? ¿Se vuelve a levantar? No Vale Sale Que es el paciente A ver hasta donde llega El pasillo Vamos a mirar Aquí parece que hay una sala grande Pero me gustaría ver El final del pasillo Vamos a ver si podemos Entrar aquí No Vale Pues hay que Hay un dibujado fuego Otro puzzle Típico Resident Evil A ver ¿Nos dejarán entrar aquí? Seguramente sí Y habrá zombies En una de estas Me veo un screamer ¿No se oyen cosas? Vale No hay zombies ¿Qué es esto? Un mapa Ah El mapa Tía Qué grande Esto es muy grande ¿No? Esto es enorme Vale Esta zona Ahora entiendo Por qué la guía Era tan larga Bueno ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? No puedes recoger este objeto Bill Por favor ¿Cómo que no puedo? Bill ¿Qué tienes en el bolsillo? Hombre Me cago Vamos a hacer una cosa rápida Chicos Tengo que acordarme De quitarle Las cintas A este hombre Odio cuando me tengo Tanta mala memoria Para cargarlo así Ahora tengo que volver Para atrás Jolín Otra de la musiquilla A ver Tampoco se tarda tanto Se da donde ir A ver A ver A ver Bill Deja las bolitas De tinta ahí Por favor Que no Que necesito que alguien Coja eso Y claramente La medicina No la vais a desechar Es lo importante Para que no Os la palméis Aunque bueno Ya la habéis palmado No sé cuántas veces Pero bueno Debería curarlos La verdad Pero es que Como no sé Exactamente Cómo se mata Esa cosa Obvio Es una tontería Rebeca Es una puerta Cércate a la puerta Y dale Ahí está Llevamos 20 minutos Y luego estamos explorando Hemos matado Unos poquitos zombies Pero nada Fuera de lo normal Porque soy muy mal Esto tiene que ser importante Por eso está aquí Coger microfil Ah Microfil Aquí era el típico Juego en el que podías examinar Las cosas Y ahí Para ver la película Hay que ponerla En un proyecto A ver Vamos con Rebeca Ahí hay una sala Pequeñita Conectada a otra Y vamos a seguir explorando Que no he visto Todo esto Ah Es una ¿Qué hay ahí? Más tinta Bueno Ya sabemos Que aquí hay tinta Es evidente Que este ordenador Se lo ha usado hace poco Sin embargo No parece funcionar No estaban aquí Estos dos Vigilándonos Antes Por lo del tren A ver Por aquí No parece que haya nada En estos juegos Hay que mirarlo todo Porque Esto es un ascensor Ay coña Que me he equivocado Eso es un ascensor A mil leches Es el mando De un cabestrante Para un ascensor Hay un agujero cuadrado En el panel ¿Veis? Era un ascensor Bueno Pues vamos Por la puerta Que hay aquí A ver Más zombies Seguramente La llama Se ha apagado Acabas de dar Un susto Rebeca Espera un momento Este hombre Tiene un mecher ¿Cómo que no hay por qué usarlo? Bill Me cago en todo Que hay una vela ahí Nada No podía ser tan sencillo Como darle Pues nada Vamos a volver Para atrás Aquí ya no hay nada Entrar Por la puerta Por la puerta del fondo Así que por ahora No voy a entrar Bien Hemos entrado ya por esta puerta Hay otra puerta Aquí ¿A dónde nos lleva esta puerta? A una sala grande Pues vamos a ver Qué hay ahí Oh Hay más zombies Seguramente Cariñosos y bonitos ¿Para qué pregunto? No oigo nada ¡Tía! Eso ha sido un cuervo De verdad Que ha pasado De la puerta De la ventana Ah no Creo que el cuervo Viene del juego Esto es para el ascensor No me da buen rollo Ese cuervo A ver Sé dónde está El coso del ascensor Perfecto Oh Hay un documento ahí Si sabemos dónde está Lo del ascensor Bien Porque ahora ya sabemos A dónde ir para coger Aviso a todo el personal El documento está muy detallado Algunas secciones Son casi ilegibles Los investigadores De la vacuna Y los De los agentes Infecciosos Deberán reunirse Con regularidad Estas reuniones Tendrán en el código De seguridad 5 Y se convocarán En los siguientes lugares Sala de control De la primera planta O este Sala de reuniones De la segunda planta Sureste Vale No está ¿Dónde está mi libreta? Ah, aquí Tengo que apuntar todo esto Para los guías Vamos a ver Código de entrada De algún sitio Tendrán en el código De seguridad 5 Y se convocarán Código de seguridad 5 Código de seguridad 5 8 2 puntos 15 Vale 15 No 16 Ya está Por lo menos así Lo tengo apuntado Aviso a todo el personal De leer No me trae buena espina Ese cuerpo Bueno, yo sé Donde está el coso Para el ascensor Ahora voy a dejar El microchip abajo Y voy a ir por él Aunque bueno Antes me gustaría Explorar un poco más esto Aquí hay una No, no hay nada Espera ¿Eso es una puerta? ¿Es una ventana? La lluvia ha cesado Pero el cielo está todavía cubierto Con oscuras e inquietantes nubes Es que por algo me señala eso Bueno No sé A ver Esta puerta Hay dos puertas Sí Una lleva a un sitio Otra lleva a otro sitio Vale Pues vamos por aquí Nos dejan No Esto ya no nos deja No parece que hay Ninguna cerradora La parte de arriba Tiene la llamada La imagen De otro reloj Pues vamos Aquí Está cerrado Por el otro lado Vale Pues Vaya Esto que hace a veces Pues ven aquí Bill Vamos a dejar Lo que hemos encontrado El microchip Aquí Que no se nos va a perder Porque esto es una zona De punto de control Después iremos Por Lo del ascensor Que está arriba Que por ahora No nos hace ninguna falta Bajar Bueno Aquí había dos zombies Vamos a ello Vale Ya está Ya está Uno sigue andando Eh Yo ya me asusté Por nada Esto es un comedor Parece Ah Munición A ver No Me he equivocado De botón ¿Quién es el que tiene Menos munición aquí? Dos Y quince Vale Mejor que lo cojan Hasta otra Rebeca Perfecto Vamos por aquí Tranquilamente Despacito Con precaución Aquí hay otra puerta Lleva A la cocina Directamente Que está ahí La cocina Ahí hay un cadáver Que no sé Si se va a levantar O no Tú te vas a levantar Creo que tiene algo ahí El grifo del agua está oxidado No sale No sale ni una sola gota de agua No No me refería a eso Ay es que no sé si fiarme De que No Pues nada Vamos a la cocina Bueno No me fío No sé si debería guardar Está cerrada En la puerta Ahí dibujado Fuego Tenería Va a las escaleras Si Voy a hacer una cosa Porque soy muy paranoica Ahora que he avanzado bastante Y explorado Voy a guardar Este juego es mi capullo No me fío nada Estoy intentando avanzar Todo lo posible Para que Sea de utilidad Este Maldito Vídeo Jim Ay Era Jim No Ahora que no sea Y me río A ver Pero quieres Bill Era Bill No Jim A ver Faltan 5 O 10 minutos Bien Sabemos donde hay más tintas Para guardar Así que No pasa nada Perfecto Ahora me quedo más tranquila Yo prefiero quedarme tranquila Y no perder la partida Que ya he metado Bichos por ahí Y así no tengo que volver A matarlos Así que Vamos a seguir con Aquí Vamos a ir por la puerta Que hay ahí A lo mejor Necesito Otra arma No me fío De ese zombie A ver A lo mejor Aquí aparecen zombies Ahora No tiene pinta Hay una escalera A la izquierda Y otra puerta Al sótano Al sótano Pues Bueno Creo que lo he leído Al revés Pues Vamos Al sótano Primero No me gusta No se oye bien Me da que por ahí No puedo pasar No No voy a poder pasar Voy a hacer daño Me hice daño Vale Nada Por aquí no puedo Aquí hay un coso No se si puedo No se si puedo No me dejan Bueno pues nada Ahí Ahora vamos Por aquí Bichos No bichos Bichos ¿Dónde estás disparando Rebeca? A ver Se acercan más Ya está El problema Es que me quedan Pocas balas Pero eso Ya no se vuelven A levantar Y no me vuelven A tocar Los narices Ahí hay una escalera ¿Y esto qué es? Una escultura Nos puede servir Para algún puzzle Hay que acordarse De que está aquí Van gasolina Creo ¡Eh! Otra escopeta No No Las escopetas Eran para Pir Solo que hay un problema El gancho Y no tengo Suficientes vales Para usar La escopeta Así que por ahora La dejo aquí Bueno Está quedando claro Que voy a tener que usar Los cuarteles Muertos Vamos por aquí Eso Y este se va a levantar Y este se va a levantar Venga Mierda Oh Bill Que se ha quedado ¡Uuuh! Se me ha quedado Bill Tenemos un problema Tengo un problema contigo ¿Por qué te has quedado bugueado? Por tu culpa he gastado todo Casi todo Que a ver, que te lo agradezco Lo de... Ay, más hierbas Pues nada, no podemos cogerlas Bueno, sé que están ahí Pues ahora Estamos ahí Ah Creo que ya sé Es para abrir la puerta esta que estaba encallada Desde el otro lado La puerta se ha abierto Yo pensando que estaba en... Me he equivocado del lugar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde hay un llamado? Sí, pues... ¿Qué pasa? No hay un llamado ¿Dónde está? No hay un llamado Pues voy a ir al vestíbulo Preguntaréis por qué, por qué ahí puedo dejar el gancho Es la zona más segura que conozco No sé si puedo volver después a la sala de reuniones Así que prefiero dejar primero el gancho Y dejarlo aquí Vale Y ahora Vamos a atajar y vamos a ir a por A por esa estatua Y voy a dejar el gancho Y así tengo sitio para la escopeta Para Bill Vamos a volver por aquí Y para la estatua Que la lleve él Vamos por aquí Porque creo que esa estatua es para La del bien y el mal Creo que era más corto ir por la sala de reuniones Vamos a llevarnos esto de aquí La próxima zona creo que va a ser la del ascensor Ay no me deja coger la escopeta Sí Me lo ha dejado coger Perfecto Y Rebeca no tiene sitio Sí que tiene Puedo llevarme el Esto Para hacer cócteles molotov después Perfecto Creo que es más corto por la terraza Vamos a ver Bueno vamos por aquí Ya que estamos Esta música no me gusta No me gusta nada Dado cuenta de esa puerta Con los caballeros Era por No era por ahí Era por aquí Bueno es más o menos El mismo camino Aquí Vale A ver Usar El ala de un demonio Y ahora me falta La del ángel Perfecto Y ahora vamos por aquí Y así Volvemos y guardamos Lo dejamos Para el próximo capítulo Tengo que acordarme Donde era Estoy aquí Era por Era en ese puntito rojo Creo No Ese puntito rojo Era una tinta Tengo que ir Ahí abajo No Tengo que ir al vestíbulo Creo que Me estoy confundiendo Suerte que tengo Las lucecitas Ahora miro Sí Es ahí abajo Por ahí Ahora vamos a ir A por Lo del ascensor Que está aquí abajo Si no me equivoco Yo de habitación Está aquí abajo Era en la habitación De arriba Me hacía falta Y sal Recuerda mejor Los caminos Que yo Bueno Hay partes Que voy a cortar Esta no Pero hay partes Que iba a cortar Por lo de Tengo que volver atrás ¿Eh? Ah Claro Llegamos por ahí Ya decía yo ¿De dónde había salido eso? Claro Como hubo cinemática No me acordaba A ver Era en esta puerta Ahora me casca Un zombi delante La cara Sí Era aquí Estaba Aquí Perfecto Esto es lo que ¡Hostia! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! No os pongáis a disparar Porque os matan Me cago en los cuervos Sabía yo Que los cuervos eran Estaban ahí por algo No me iba a parar A matar a tanto cuervo Vaya Vaya Susto Me han pegado Los hijos de puñeta Vaya Susto Se me ha parado Algo Aquí dentro Vale A ver Tengo que acordarme Después para las guías De dónde está todo Pero seguramente Le daré un repaso A los vídeos Para explicaros Mejor dónde está Todo ¡No me deja! Desmanca Vale Y ahora guardamos Y nos vemos En el próximo Capítulo Chicos De la parte 1 Yo espero que os lo estéis pasando bien Me he llevado sustos Y se me nota en la cara Cuando me doy un susto Aunque no sea un susto Que se veía muy Muy Y tal Estoy intentando acordarme De cómo se llama Sé cómo se llama Pero no me acuerdo Qué capítulo Un momento Ah Era el 3 Vale Esta es la parte 2 Del capítulo 3 Chicos Nos vemos En el capítulo 4 En la parte 1 Espero Perdón Que os lo estéis pasando bien Esperemos Que avancemos Algo más En mi opinión Hemos explorado Ya bastante Nos faltan zonas Pero es porque También están cerradas Pero bueno Poco a poco Iremos avanzando Bajaremos Por el ascensor La próxima vez En el capítulo En el siguiente capítulo Y Pff Vamos a ver Cómo va la cosa El ascensor Está en el segundo piso Ahí Tengo que pasar Por la sala de reuniones Y por el pasillo Y llegar ahí Ahí tengo una cinta de tinta Que puedo coger Para traerla aquí Y bueno chicos Nos vemos En el capítulo 4 Chao Chau 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 Chau